Esta vez quiero empezar el vídeo un poquito diferente. Les pido que si no saben qué pasó con mi anterior vídeo o si lo vieron o le tiraron hate a más no poder o se quedaron inconformes con el contenido, se queden a ver este inicio. Y es que quiero hablar de manera breve sobre el vídeo que subí anteriormente, el vídeo titulado Todas las cosas que deben de ser eliminadas de Fortnite. Y es que ese vídeo recibió muchos comentarios negativos, gente criticando, gente que estaba en contra de lo que yo decía en ese vídeo. Su argumento principal era, este vídeo solo dice cosas que tú quieres que se vayan, todo es tu opinión, solo quieres que la gente juegue como tú, mejor aprende a jugar o no creo que tú puedas hacer un juego tan exitoso como Fortnite. Y no es justificación lo que voy a decir, porque de hecho ese vídeo ya está en privado, pero debo de decir que bajo mi punto de vista todos esos argumentos están mal y ahorita les diré por qué. Absolutamente todas las cosas que dije en ese vídeo no me las inventé o se me ocurrieron a mí nada más. Esas cosas que se mencionan en el vídeo son opiniones que ustedes me dejaron en un post de comunidad que puse un día antes de que se subiera el vídeo. Son cosas que ustedes, nuestra comunidad del gorila soviético me dijeron a mí. Yo este vídeo no lo hice con intenciones de quejarme o de tirar caca al juego. Incluso al final del vídeo dije que esta temporada era de mis favoritas, en la que más horas he jugado y en la que más me he divertido. Yo ese vídeo lo hice con intenciones de ayudarlos a ustedes y obviamente a mí, porque tampoco nos vamos a mentir como un jugador que soy, para tener tal vez lo que podría ser una mejor experiencia de juego. Quise ayudarlos con ese pequeño alcance que podríamos llegar a tener en el canal, pero desafortunadamente la gente lo tomó de otra manera. Espero que entiendan la situación, el vídeo se va a quedar en privado y con esta pequeña introducción no les pido que vayan a quitar su dislike o su comentario, simplemente que comprendan un poco mejor lo que sucedió. Y ahora sí, vamos con el vídeo. Bueno, antes mi voz, pues mi voz sí es así, desafortunadamente no me ha cambiado, no sé cuándo va a pasar, pero pues tampoco es que la esté forzando y así como me oyen, así hablo, sí, con 17 años. ¡Jejeje! ¿Cómo están mis chavales del gorila soviético? Yo soy Luigi y esta vez les traigo un videazo, una lista de las skins más populares dentro del juego, esas que marcaron una tendencia entre los jugadores o causaron demasiado hype durante su salida. Estas skins hacen a que los jugadores tiran rosas, tiran kilos de amor y respeto, y quiero decir que en este vídeo voy a incluir tanto skins de Battle Pass como skins de la tienda, también no es que haya un orden de qué skin es mejor que otra, simplemente todas son amadas por los jugadores. Recuerden que pueden usar nuestro código en la tienda, código gorilassoviético, pueden seguirme en Twitter y en Instagram. Mis perfiles los estarán viendo ahora mismo en pantalla. Y ahora sí, sin más dilación, vamos con el vídeo. Comenzamos con los futbolistas, especialmente las mujeres, y no hablo de las que salieron ahorita en Halloween, no, no, no. Los futbolistas que salieron cuando comenzó el Mundial, los originales. Primero que nada, la personalización es bastante amplia, puedes cambiar tu número del 1 al 99 y puedes elegir el país que quieras. Te puedes crear unos combos muy buenos y muy variados, pero por lo que más se hicieron populares estas skins, es porque casualmente los jugadores pros, los otakus, comenzaron a usarlas, a hacerlas sus skins principales. Y sí, amigos, si quieres provocar un poquito de miedo en partidas o si eres medianamente tryhard, debes de tener alguna de estas skins en tu loca. Vamos con el palito de pescado, el logo del canal, se podría decir la mascota del canal. Y díganme a quién no le gusta esta skin. Tiene cuatro estilos, los cuatro lucen de manera muy diferente. Brother, mínimo uno te tiene que gustar. Este skin es un meme total, fue un skin que nadie se esperaba que saliera y que cuando lo hizo, sorprendió totalmente. Su apariencia es muy distinta o fue muy distinta a cualquier skin que hubiera salido en ese momento. Y nada, ¿qué se puede decir? Que el palito de pescado es un maldito dios. Y si queremos otro meme, como no, tenemos a Pili, albanano, albananón, albananoide. Este skin estaba en el pase de batalla de la temporada 8. Y es que en el momento que todos lo vimos, o la vimos, en realidad no sé qué sea, nos cautivó. Fue un skin muy random y con una carita retierna que neta wey te dan ganas de reventar de 5 headshots seguidos. Desde que salió en un teaser de la temporada, todos nos preguntamos si en verdad iba a ser un skin. Y en efecto, terminó siéndolo. Y tal vez no se use mucho, pero de que todos la llevamos en el corazón, todos la llevamos en el corazón. Pasamos con las galletas de Navidad. Esas skins fueron muy raras de ver en el primer año del juego. Esto debido a que salieron en Navidad de 2017 cuando casi nadie jugaba. Y en realidad tienen un concepto fascinante e in-game se ven bastante bien, se ven muy navideñas. Y causaron demasiado hype cuando regresaron. Muchísima gente se las compró y qué decir de sus estilos, son buenísimos. La galleta quemada y enojada wey, cabreada, encabronada, es un 10 de 10. Después tenemos a Lynx. No creo que no la conozcan. Es la skin de nivel 1 de la temporada 7. Si nunca usaste este skin, sin creerte un tryhard, no sé qué hiciste con tu vida. Y es que es considerada por la comunidad de las mejores skins que ha habido en un pase de batalla. Y es la skin de nivel 1 que se vio en partidas de una cantidad gigante. E incluso creo que se sigue viendo muchísimo. Siempre en su estilo negro combinado con la katana. Un verdadero clásico. Uff, brother, la Dark Bomber. No sé en qué momento esta skin agarró tanta popularidad. Pero es una verdadera obra de arte. Comenzó la tendencia de las skins dark, las skins obscuras. Las skins inspiradas en nuestro querido cubo Kevin. Y es que no es para menos. Esta skin está hecha bajo el que, por mi opinión, es el mejor modelo predeterminado del juego. La señorita Ramírez. Y aparte su aspecto es muy agresivo. Y pues, la verdad, es de las mejores skins del juego actualmente. De ahí tenemos, como no, a Omega. Fue la primera skin de Battle Pass en ser progresiva. Y su aspecto, señores, su aspecto es digno de una skin de nivel 100. Bajo la opinión de muchísima gente, es en concreto la mejor skin de nivel 100 que ha sacado Fortnite. Y es que ni siquiera lo cuestiono, ¿eh? Su diseño se ve malditamente limpio y tiene muchas opciones de personalización. Eso sí, F por la gente que no consiguió las luces de colores. Pasamos con la Renegade Raider. Este skin, güey, es hermosa. No sabemos si estamos cegados por su exclusividad y rareza, pero eso a mí me da igual. Es una skin que daría lo que fuera por tenerla. Y creo que no solo yo, sino toda la comunidad. Tuve la oportunidad de comprarla. La tuve en mi tienda, güey, cuando jugaba Fortnite en la temporada 1. Pero no nos vamos a mentir. No le vi futuro al juego. Y miren, ahora estoy re triste y sin la skin. Lo que sin duda alguna podemos decir es que si te encuentras esta skin, vas a tener el combate. Vas a tener el PvP de tu vida. Una skin que sí no podía faltar es el Raven, el Cuerviño. Este skin, güey, creó un hype enorme. Es el skin que recuerdo que causó más emoción en las personas, incluyéndome a mí. Y en realidad no sé por qué exactamente. Tal vez porque su diseño era demasiado innovador y algo que nunca antes había visto. Era un diseño perfecto para una skin legendaria. Y qué malditos recuerdos, güey. Las reuniones en Tilted Towers de puros Ravens bailando a lo idioto. Y si piensas en Fortnite, piensas en esta skin. Vamos con la skin Galaxy. Y cuando alguien menciona skins exclusivas, es la primera skin que se te viene a la cabeza sin lugar a duda. Todos estamos de acuerdo que dentro de la partida eres una piñata. Pero el diseño es muy bueno. Algo digno de una skin exclusiva. El hype que causó fue brutal y las ganas de tenerla eran inmensas. Nos acercamos al final y nos encontramos con la Gold Trooper con la chica zombie. Una skin de la que se ha hablado últimamente mucho. Debido a que después de no haber salido durante dos años, regresó apenas este Halloween. Con un hype gigantesco y haciendo que Epic Games se forrara un poquito con más dinerito. Tal vez esté un poco sobrevalorada, pero por su historia nada más ya se ganó un gran lugar en la comunidad. Otro de los íconos de Fortnite es el oso rosa, el Coddle Team Leader. Es de las skins más queridas y que siempre que se dice Fortnite se piensa en ella. Y es que así como la Dark Bomber creó la tendencia de las skins Dark. Esta creó la tendencia de los furros, de los osos, que siguen saliendo y siguen siendo comprados. También fue la primera skin de San Valentín en salir junto a Love Ranger. Y puede que por eso también sea muy recordada. Si hablamos de skins de San Valentín, tenemos que hablar de Love Ranger. Claro que sí, lo que hizo este skin tan popular fueron sus alas. Cuando se introdujeron los backblinks o las mochilas, lo que más chido se veía eran esas alas blancas que combinaban con absolutamente todo. Era casi casi el backblink perfecto. Todo el mundo las quería tener y eso sí, ya después se fueron metiendo más y más alas cuando Epic Games se dio cuenta que dejaban dinerito. Y pues nada, ya este tipo de mochilas pues no nos vamos a mentir, ya no son lo que eran antes. Ahora tenemos a la gente de Elite, una skin de Tryhards por excelencia. Y es que hasta hace unas temporadas encontrarte este skin significaba tu vuelta al lobby. O que de plano ibas a sufrir en la pelea. Fue una skin muy querida y lo mejor es que era gratis en el Battle Pass 3. Y claro que sí, si esta gente te mataba te tenías que tragar un toma la L. Y ahora sí, para finalizar tenemos al Caballero Negro, la primera skin en ser un nivel máximo de Battle Pass. Y nuevamente lo digo, no nos vamos a mentir. La gente que lo usa últimamente no es que sean muy buenos, muy habilidosos. ¿Por qué? En realidad no sé. Tal vez dejaron de jugar al juego y ahora quieren regresar mientras presumen su skin. Pero brother, da igual que sean unos bots. Porque conseguir este skin implicaba en su momento echar muchísimas horas al juego. Que si los desafíos diarios estaban bugueados y no podías conseguir estrellas. Y no había absolutamente nada de desafíos semanales. Senamales, vaya. No había nada de desafíos semanales. Y es que de verdad, para conseguir este skin era jugar, jugar y jugar. Un grindeo máximo. Y si alguien la consiguió, se merece respeto absoluto. Este skin representa que eres muy OG. Así que nada, espero que les haya gustado este video. No olviden dejar su like favoritos, que ya ni se puede compartirlo. Y déjenme saber en los comentarios si quieren una segunda parte. Porque las skins que son populares en Fortnite son muchísimas. Esta es solo una pequeña parte. Ahora sí, me despido y nos vemos. Hasta la próxima. Adiós.